El retraso en la rehabilitación de la lateral del boulevard Francisco Medina Asensio sigue ocasionando dificultades para que derechohabientes que tienen alguna discapacidad para caminar puedan desplazarse al Hospital General de Zona número 42, por lo que exigen a la institución que abra un acceso alterno por el área de urgencias o por la calle Viena. Así lo comentó la derechohabiente del IMSS, Esperanza Sotelo, quien usa bastón. Se nos ha hecho difícil por cuestión de que los taxis o cualquier carro tienen que dejarnos por el lado de urgencias y tenemos que entrar por la entrada principal para que nos puedan dar servicio. Para nosotros es muy problemático ya que yo tengo problemas con mi columna y con mis rodillas y sin embargo tengo que caminar y ese es el problema, que no pueden pararse al pie de la puerta del hospital a causa de esta rehabilitación de esta obra pública. Pues sería un bien que lo hacen, sí, pero pues deberían dejar un acceso que pueda entrar algún carro para podernos dejar en la puerta derecha. Porque es imposible que también, pues aunque tengamos sillas de ruedas no podemos atravesar ahí, no nos dan permiso ni por urgencias del lado de la calle Viena, no nos dejan entrar por ese lado. Aunque tengamos que entrar con para, con el jefe de cirugías, es más fácil para nosotros entrar por ese lado, pero no nos dan al acceso de seguridad. La petición es sencilla, habilitar un acceso por urgencia sobre la calle Melchorocampo o por la calle Viena, donde se encuentra el acceso al personal o ambulancias. Pero en siete meses, el IMSS ha sido indolente a las dificultades de los pacientes. La obra inició en agosto pasado y la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de Jalisco informó que solo duraría tres meses, pero van siete y es evidente que continuarán por algún tiempo más. Con imágenes de Carlos Fierro, para CPS Noticias, Carolina Gómez.